El triatlón de la Copa del Mundo El triatlón de la Copa del Mundo Cada una de las fracciones, natación, ciclismo, atletismo Y dándonos cuenta de errores, de errores que cometíamos Cosas que nos estaban faltando Para obtener esos resultados que nos hacen falta en la élite mundial Después de México, espera llegar con el suficiente fondo Para correr la duatlón del 20 de octubre en Medellín Y ocho días después, representar al país En la Copa Mundo de Guatapé El triatlón de la Copa del Mundo El triatlón de la Copa del Mundo